En 2011, Madrid contaba con 54 escuelas infantiles municipales, de las que 22 fueron construidas con fondos del Plan E. Siete años después, solo tenemos dos escuelas más. Así, cuando Ahora Madrid empezó a gobernar, se encontró con 56 escuelas infantiles y unas enormes listas de espera de niños y niñas que no podían ingresar por falta de plazas. Conscientes de este problema, el Grupo Municipal Socialista planteó, junto a Ahora Madrid, unos presupuestos para 2016 y 2017 que incluían un ambicioso programa de construcción de 16 nuevas escuelas infantiles en los distritos donde más falta hacía. Es decir, si la ejecución de este programa se hubiera llevado a cabo, serían ocho veces más escuelas que las que construyó el Partido Popular en el anterior mandato. Lamentablemente, Ahora Madrid ha demostrado una gran ineficacia e incompetencia a la hora de gestionar la construcción de estas escuelas infantiles, después de presupuestarlas y aprobarlas. No basta con planificar obras y ponerlas en un papel, hay que ejecutarlas con rapidez, diligencia y los plazos previstos. Nada más lejos de la realidad, porque ninguna obra se ha iniciado y cinco de ellas no están ni licitadas. Existía un compromiso público de terminar y abrir para el inicio del curso escolar diez escuelas licitadas en el último trimestre de 2017. Sin embargo, hoy sabemos que ese compromiso va a ser muy difícil de cumplir, porque el plazo de ejecución de esas obras es de nueve meses y a fecha de hoy, cuando quedan exactamente nueve meses para que empiece el próximo curso escolar, las obras todavía no han empezado, con 3.500 niños y niñas en listas de espera. Ustedes se comprometieron públicamente el 26 de octubre de 2017 a abrir para el comienzo de curso diez escuelas infantiles. Y tengo aquí la nota de prensa. En el expediente de licitación de todas ellas se establecía que tendrían que empezar las obras entre octubre y diciembre de 2017. Estamos en enero de 2018 y no vemos que se haya empezado a construir. Todas las dotaciones, decían en su nota de prensa, todas las dotaciones comenzarán a construirse entre noviembre y diciembre próximos y estarán listas para entrar en funcionamiento en el inicio del curso escolar 2018-2019. Y lo mejor es que lo llamaban cumpliendo compromisos. Toda esta incertidumbre se hubiera evitado con mayor previsión y celeridad administrativa. No han agilizado los plazos pese a que existen procedimientos para ello. Y hoy, señora delegada, lo que pretende sacar de esta comisión es el titular de diez escuelas que van a entrar en funcionamiento en enero. Pues para nosotros hoy esta comisión es la constatación de un nuevo engaño y de un nuevo incumplimiento, porque han faltado a su propia palabra que está por escrito. Y desde luego que no quiero dejar de manifestar nuestra sorpresa al ver que el señor Martínez Almeida hace pública su preocupación e indignación por el retraso del inicio de las obras de estas escuelas infantiles municipales. Ver a un concejal del Partido Popular convertido en un airado defensor de la escuela infantil pública es todo un ejercicio de cinismo político. Y termino, señora presidenta. Nosotros no olvidamos que en los presupuestos de 2017 el Partido Popular presentó una enmienda pidiendo la anulación de la construcción de estas escuelas para repartir el dinero en cheques para guarderías privadas. Y como es habitual, favorecer a estas escuelas. Y termino. Ni la incompetencia de unos ni la hipocresía de otros. Muchas gracias.